Buenas tardes, solo daros la gracias a todas las mujeres, digo mujeres porque la mayoría se debe decir así, ¿no? Las mujeres que estéis aquí presentes, que habéis querido compartir con nosotros la presentación de este, yo casi lo llamaría máster, ¿no? Es un programa superior, podríamos decir máster, ¿no? Que se llama Liderando en Femenino. Bueno, la directora y precursora de este programa superior, Yoli Echevarría, que nos acompaña hoy, que es quien va a hablar de este curso, tiene muchísima ilusión. Y eso creo que es lo más importante que puedo aportar, ¿no? Primero, que es una gran profesional, eso no se pone en duda, que sabe lo que hace y sobre todo que tiene ilusión. Y la ilusión creo que es lo que garantiza que las cosas salgan bien. Liderando en Femenino es un curso que comienza en enero, en este 2013 que nos promete muchas alegrías, ya está bien de penas. Y creo que es un curso que no solo va, en principio va a ser en Málaga, aunque ojalá pudiéramos arrastrarla hasta aquí. Si no es esta primera edición, igual, segunda puede hacerse aquí en Marbella. Y la verdad que solo me queda decir que para Casino Marbella es un orgullo poder presentar en nuestras instalaciones tanto el curso como a Yoli Echevarría. Gracias a todas por estar aquí. Después saldremos a tomarnos un minito en la zona chill-out. Te paso, Mita. Muy bien. Pues hola a todas. Bienvenidas, gracias por llegar puntualmente. Lo primero, quisiera agradecer al Casino de Marbella y a su representante, a Montse San Francisco, por la amabilidad de habernos cedido a este gran salón para hacer esta presentación. Y luego, por supuesto, no puedo dejar de agradecer a nuestros partners, a los que han creído a nosotros. En primer lugar, al Parque Tecnológico de Andalucía, la Asociación de Parques Tecnológicos de España, en su figura, Felipe Romera, que siempre creyó desde que se lo presentamos hace casi dos años, creyó en nosotros, en nuestro proyecto. Y luego, las empresas malagueñas que también han apostado de una manera muy fuerte y especial, como pueden ser el Hotel El Mirador de Alaruin, que quizás conozcáis, o el grupo de Caterin Lepanto. Tampoco tengo que mencionar a los impulsores de nuestro programa, que son asociaciones. La Asociación Félix Rodríguez de la Fuente, a cuyo al frente está Odil Rodríguez de la Fuente, la hija de Félix, que por supuesto será una de nuestras ponentes, como ya veréis. Y luego, la Fundación Más Familia, que ha liderado el programa de conciliación más importante en España, con su sello EFR, Empresa Familiarmente Responsable. La consultora IMP y el grupo de comunicación Infopress. Muchísimas gracias a todos ellos. Bien, pues, solo brevemente presentarme. Como hemos dicho, mi nombre es Julia Echevarria, soy coach, consultora, soy guionista, soy productora audiovisual, soy como muchas mujeres, que tengo muchos intereses y muchas actividades, ¿no? Aparte de ama de casa, madre y ya abuela. Feliz abuela. Bien, ¿cómo surgió la idea? Pues la idea surgió hace varios años. Primero, pues no sé, de mi conocimiento del mercado de Málaga, cuando empecé a dar formación por aquí, hace como nueve años, y me di cuenta que aquí había un potencial muy grande. Las mujeres siempre estaban deseosas y ansiosas de conocer más, de saber más, de qué les informara. Y luego, por otra parte, bueno, pues eso quedó ahí. Pensé siempre que aquí había un gran potencial. Y luego, pues el haber vivido en Madrid y el haber realizado yo personalmente uno de estos cursos de liderazgo femenino, pues cuando empezó el curso, alguien le estaba contando que el primer día que nos presentamos todas, pues me quedé muy impresionada porque soy fulanita de tal, vengo de Valladolid, vengo de Salamanca, vengo de tal, vengo de Sevilla, vengo de Málaga, vengo... Pero bueno, o sea, todos los fines de semana se tenían que desplazar durante todo el año a Madrid a realizar este curso. Bien, dije, bueno, pues cuando sea yo lo organizaré en Andalucía, en Málaga, porque esto es una pasada. Y así ha sido, hasta aquí nos ha traído. Bueno, esos son mis motivos personales. Existen unos motivos que son más estructurales, como pueden ser los datos que nos dan las estadísticas sobre el porcentaje de mujeres que tenemos en los consejos de administración. Cuando dices que en el IBEX 35 las empresas del IBEX estamos representadas en un 9%, pues bueno, pues bien es poco, ¿no? Pero ese dato yo creo que a la mayoría de las mujeres se nos queda un poquito grande, ¿no? Lo que realmente a mí personalmente me preocupa es que en las grandes, pequeñas, medianas y pymes el 22% de las direcciones esté ocupadas por mujeres, solamente el 22%. Es decir, que a pesar de que tenemos suficiente preparación y suficiente capacidad sobrada para desempeñar puestos de mayor envergadura, pues la mujer no llega. ¿Por qué no llega? Pues por muchas cosas. Yo creo que hay cinco motivos fundamentales, cinco dificultades grandes que la mujer tiene que superar, empezando por el tema de la conciliación. La conciliación creo que es la asignatura pendiente que tenemos en España, da igual la autonomía, porque la conciliación es más que realizar las tareas del hogar a medias. La conciliación es una mentalidad, es una conciencia que tiene que tener la sociedad de que tener hijos, por ejemplo, cuidar de los bebés o cuidar de las personas mayores, pues tiene que ser perfectamente compatible con desarrollar una carrera profesional para la mujer y para el hombre. Es decir, en ese momento no puede haber duda de que para uno o para otro. Por lo cual, es la sociedad la que tenemos entre todos que poner las medidas necesarias para que esto ocurra. Empezando por la conciliación, que es una asignatura pendiente. En nuestro curso, liderando en femenino, vamos a tener al director de EFR, como habéis visto, y una de las directivas, para explicarnos todas las medidas de conciliación que se pueden aplicar no solamente en pymes, sino en micropymes. Creo que es súper interesante. Luego, el segundo punto es la cultura y la tradición. Quiere decir que nosotras como mujeres llevamos poco tiempo, desde hace poco relativamente hemos irrumpido en el mercado laboral, en la alta dirección. Entonces, existe una cultura y una tradición, una inercia para que la mujer tenga más dificultades o por lo menos no tenga la misma facilidad y el mismo diálogo, el mismo discurso que un hombre a la hora de avanzar, de mejorar todo esto. La tercera es la formación en liderazgo. El liderazgo, también por tradición, siempre han sido las escuelas de liderazgo han estado dirigidas por hombres y, generalmente, enfocadas en el hombre, que está muy bien, pero hay un colectivo muy grande de mujeres que tienen también unas necesidades específicas, unas carencias específicas, como vamos a ver. Y luego, las dos grandes asignaturas que son pendientes muy nuestras, como pueden ser redes y visibilidad. Redes quiere decir que hasta hace bien poco, ¿cómo vamos a estar nosotras en ninguna red? Si, además de ir a trabajar, además de intentar formarte, además de atender al hogar, pues no te podías ir a tomar una caña con unas amigas o con unos amigos para crear unas relaciones porque es que el tiempo es el que es, etc. Crear redes, hoy en día, a nivel profesional es fundamental. Gracias a Internet y las nuevas tecnologías lo podemos compatibilizar con nuestra vida privada. Y, por último, la visibilidad. Yo creo que también es una asignatura pendiente de las mujeres que nos da reparo, por así decirlo, ser visibles. Es decir, decir, soy buena en esto y hacerlo saber como cualquier compañero nuestro. Si ese mismo éxito que tiene una mujer lo hubiera tenido un compañero, te puedo asegurar que, sin duda, lo habría hecho saber a su entorno sin ningún problema. Nosotros, sin embargo, nos minusvaloramos nosotras mismas. Es decir, no será tan importante, no tendrá tanta importancia. Es el quinto pie. Yo creo que estas cinco dificultades, esos cinco obstáculos que tenemos las mujeres para ascender a ese nivel de dirección que realmente nos merecemos, que estamos perfectamente preparadas, lo vamos a trabajar todo lo máximo que podamos en nuestro curso. Bueno, estos son los datos del potencial de la mujer andaluza. Como veis, el 61,9% de los licenciados universitarios son mujeres. Y pienso que es un dato importante. También es significativo ver que las mujeres acumulan mayor paro que los hombres y más paro incluso que el resto de España, por ejemplo. Bueno, yo creo que nos vamos a quedar con el último punto que dice que muchas mujeres andaluzas acudan a esta formación específica, a formación de liderazgo, y desplazándose a Madrid y Barcelona, que es donde se realizaba. Vamos a hablar en paso de donde se realizaba hasta ahora. Porque pensamos que coger ese testigo y crear un semillero de lideresas en Málaga, que es nuestro objetivo. Pues bien, hablaros del objetivo del curso, fomentar e impulsar el desarrollo personal y profesional de un grupo seleccionado de mujeres directivas y profesionales, a través de nuestra oferta formativa, que está adaptada a las necesidades de hoy. Como veis en el programa, que todas tenéis en vuestras manos y que luego podréis analizar con detenimiento, incluso os animo a que buscéis en la página web, porque tenemos toda la información colgada. Son 15 fines de semana y cada fin de semana vamos a tocar un tema distinto, un tema que por sí mismo ya daría mucho contenido de estudio y de elaboración, pero lo vamos a trabajar de una manera intensiva. Por un lado, pues vamos a tener formación de los consultores, que nos van a dar ese contenido formativo de ese producto en concreto, y por otro lado, pues alguna mujer líder en España, directiva de una empresa, que nos pueda hablar, que nos pueda exponer su ejemplo sobre esa materia en concreta y que podamos interactuar con ellas y que nos diga, bueno, tú cómo lo has hecho, cómo has podido solucionar tal y tal traba. Estamos hablando de mujeres de máximo nivel, como veréis también en el programa. Si veis los 15 temas, yo creo que no nos dejamos nada para hablar de liderazgo. Estamos hablando del primero, de talento, que gente como José María Gasaya o Alberto Sánchez Bayo, etc., van a abrir ese primer fin de semana, el 18 de enero, y son los máximos exponentes de talento en España. Además, bueno, de talento le tendremos a Catalina Hoffman, que es la presidenta de Vitalia. Bueno, y no voy a desgranar todos y cada uno de ellos, pero que sepáis que en cada fin de semana, como os he dicho, vienen cuatro personas, dos de ellos son consultores y dos son mujeres líderes que van a avalar eso con su testimonio personal. Pues fijaros, hábitos saludables. Tendremos a una ex Juegos Olímpicos Medalla de Oro del 92. El fin de semana que toquemos valores, pues probablemente lo haremos en Sevilla, en un convento, donde aprenderemos también a meditar, pasando... Es decir, que casi todo se va a hacer en el parque tecnológico, pero habrá dos fines de semana que saldremos, porque también hay que salir de casa. También hay que salir de casa y nos tenemos que ir a cenar todas y conocer un poquito más. En fin, no todos los fines de semana, pero sí algunos muy concretos. Ya están diseñados. Cuando hablemos de valores, pues tendremos a un catedrático en ética que nos va a hablar de los valores de la empresa, aparte de... Veréis al presidente de CIPSEM, que es Miguel Ángel López, me parece que es. Cuando hablemos de innovación, pues tendremos a una de las ponentes más importantes a nivel internacional, que habla de creatividad, como es Marga Íñez. Y en innovación vamos a tener a Saber Ferraz, que acaba de publicar un libro que se llama Innovación 6.0, uno de los grandes también en ese tema, asesor de la legalidad y, bueno, conferenciante por toda España. Coaching de equipos, pues tendremos a varios coaches que nos van a hablar de ese tema súper interesante. El liderazgo, pues contamos con la participación de Marta Romo, que si alguno le conocéis, es una de las consultoras jóvenes más reconocidas, más brillantes que hay en España y que nos va a hablar de neuroliderazgo femenino. Os estoy dando pinceladas porque todo lo tenéis con detalle, tanto en el díptico como en la web. Presentaciones eficaces, tenemos a una persona número uno en presentaciones eficaces, Fernando Álvarez, también catalán. En motivación tenemos a un madrileño, se llama José Pedro García, Josépe, y José Pedro García, pues es una persona reconocidísima, le llaman el Red Bull, el Red Bull de la motivación, porque te dinamiza, te pone las pilas en cuanto, no te deja que te caigas ni medio minuto. En negociación, pues igual, tenemos a una persona extraordinaria, se llama Carlos Hernández, y que nos va a hablar de negociación, y además nos va a hablar de negociación y de humor. Carlos Hernández nos va a dar un seminario que se llama Una negociación de risa. Carlos acaba de publicar un libro que se va a presentar en breve, nosotros lo vamos a presentar en Sevilla con él, aprovechando una siguiente presentación del evento, y el libro de Carlos se llama, a ver cómo, es Motivación para torpes, y están introducidas las viñetas, como comprenderéis, por Forges, y me parece que la introducción la hace Javier Urra. Bien, pues tenemos gestión por objetivos, cómo diseñar nuestros objetivos correctamente y poner rumbo hacia ellos. En conciliación, ya os he comentado, que tenemos a la empresa, la Fundación Más Familia, con el sello EFR, y a una consultora internacional, reconocidísima en el tema de conciliación, como es Reinalina Chavarri. En marca personal no tenemos ni más ni menos que Andrés Pérez, que es el que trajo el concepto Personal Branding a España. Ha escrito varios libros en ese sentido y se dedica a dar conferencias y he conseguido que venga con nosotras. En selección de colaboradores, pues tenemos a una hit hunter, como puede ser Mariel Iglesias, y en comunicación y en redes, pues tenemos a nuestra social media, que es Esmeralda Díaz Aroca, etc. Bueno, os he dado una pincelada, podéis indagar más, ya os digo que hay más de 50 profesionales a nuestra disposición para cumplir nuestro deseo, nuestro sueño, de convertir el programa, que no es un máster, es un curso superior, en un auténtico semillero de lideresas. Contamos con vosotras para eso, que sea la primera promoción de lideresas. La metodología del curso, pues ya veis que es práctico, muy participativo, muy dinámico. Un fin de semana, cuatro personas, dos horas y media cada uno, pues ya tiene que ser dinámico, porque no creo que vayan a ser muchas charlas magistrales, sino más bien charlas muy participativas. La experiencia profesional de las mujeres de primera línea, eso va a ser uno de nuestros grandes valores, y el encuentro en entornos culturales, que también saldremos, como os he dicho, en Sevilla, Granada, y bueno, ya veremos si hacemos una tercera excursión. Las características del programa, aquí lo tenéis, empezamos en octubre, terminamos, perdón, empezamos en enero, terminamos en octubre, el 2013, viernes, los fines de semana que tenéis en la página web, ya está diseñado, perfectamente cerrado además, las fechas, con el horario viernes de 4 a 9 y sábados de 9 a 2, dos fines de semana aproximadamente al mes, y son 150 horas lectivas, máximo 50 alumnas. El precio del curso superior, en teoría, debería ser de 4.500 euros, pero hemos conseguido, pues financiación, pero como hemos conseguido poquita financiación, lo que sí hemos logrado es que nuestros queridos ponentes invitadas, ellos financien y colaboren para que el programa se pueda llevar a cabo con este precio de 1.500 euros, con la única condición de que necesitamos un número determinado de alumnas, con menos no se puede llevar adelante por la falta de financiación, pero esperemos conseguirlos. Os decía que la formación es presencial, hay que venir, hay que intentar venir, sencillamente por beneficio de todas, porque no va a haber ninguna titulación universitaria, no se necesita, en este caso, la experiencia mía en Madrid y en otros sitios es que la mujer, pues la mujer directiva empresaria lo que quiere es llevárselo puesto, ese conocimiento, esas relaciones, ese networking, y entonces no necesita ese título, pero si necesita estar presente, lo que pasa, que aquí en Petit Comité y que no nos oiga nadie, si alguna vez no podéis asistir el viernes por la tarde o el sábado por la mañana, en directo tendremos una videoconferencia para, no se grabará, pero sí se podrá ver, para que cada una desde donde esté, desde el hotel, desde la casa, desde tal, pues se pueda conectar y pueda asistir a ese curso y lo vea y participe. Y nada más, deciros que la diferenciación de nuestro curso con respecto a otro es esto, que es espionero en Andalucía, no se ha realizado nada igual en temas de liderazgo, desde luego con foco en género, no se ha realizado tampoco por el plantel de ponentes, más de 50 personas de primer nivel y luego el enfoque nuestro que está muy puesto en la visibilidad de la mujer en las redes y en el networking. Crearemos una red con inclusión y con intercambio con las personas que participan, las mujeres que participan en las redes o bien de Gumenalia y de mujeres y compañía, cuyas exceos por supuesto vienen como ponentes a nuestro curso. Aquí tenéis relación de todos los ponentes y en el díptico lo podéis ver con mayor profusión. Por hablar un poco de las directivas creo que os he comentado antes, Paloma Arias que es la directora de recursos humanos del Hotel Rich del Grupo Bien Express, Elena Arzac la mejor cocinera del mundo, vendrá también, Gloria Juste presidente de Fundación Mujer, Familia y Trabajo, María Benjumea presidente de Fompleo, Isabel Viruet que es consejera general de la ONCE, Mercedes Bullis como os he comentado de mujeres y cía, otra mujer Elena Cascante que es la gerente de la Fundación Mujer y Familia, Elvira Lindo escritora y columnista del diario El País, Monse Calvo que es experta en protocolo, María José Álvarez consejera delegada del Grupo Eule, María Jesús Álava psicóloga y tertuliana, Edurne Pasabán alpinista, la única mujer que ha hecho 14.8.000 Rosa Quintana, actriz y presentadora de televisión, Malvina Belgrado es una directiva internacional, María Gómez de Pozuelo a la ciudad de Bumenalia como he comentado, Patricia Abril, presidente y directora general de McDonald's España y bueno, para cerrarles, Álex Rovira, escritor y conferenciante que nos acaba de confirmar. Bien, y sin más, voy a poner un vídeo, un vídeo testimonial de algunas de las ponentes invitadas que han querido estar presente con nosotras hoy para animaros, para contaros un poquito más qué van a transmitir y para animaros a hacer el programa.